Hola, ¿qué tal? Bienvenido y gracias por estar aquí en este espacio que lo he creado para ti con el ánimo de seguir compartiendo información de valor, sobre todo para aquellos que decidimos emprender en este maravilloso mundo de las redes de mercadeo. Muchas gracias a todos los que me comentan y sobre todo a los que deciden compartir esta información. Hoy continuamos con el tras cámaras de mi podcast. Episodio 5. El lado oscuro de las redes de mercadeo fue impreso y publicado por la editorial Grupo Rodrigo Porrúa de México en marzo del 2017 y está disponible en la plataforma de Amazon. Tres años después, te comparto el contenido y sus respectivas actualizaciones, así como el desenlace de algunas vivencias relatadas en el mismo. Hoy te comparto el segundo capítulo. Si apenas estás iniciando en este mundo de las redes de mercadeo, tienes que escuchar todos los capítulos que te comparto y que estás viendo en este caso para que así, a través de mis experiencias, descubras si esto es o no es para ti y así te ahorres tiempo. Soy Matilde Franco Rodríguez, autora de este libro. ¿A quién le va mejor en las redes de mercadeo? ¿A los hombres o a las mujeres? ¿Qué pasa con nosotras las mujeres dentro de la industria? Hubo un momento en mi vida en el que me sentí que este negocio sencillamente no era para mí, que era un negocio de hombres. La mayoría de los líderes que se paraban en el escenario coincidentemente siempre eran hombres. Veía pocas mujeres talentosas y que, por cierto, no eran ecuatorianas. También los cheques más grandes que tenían eran los hombres. Me cuestionaba y pensaba qué hacer. ¿Será que esto no es para mí? Esa duda siempre embargó mi vida durante los tres años que estuve sin resultados. Pensé que tal vez era un negocio para hombres. Y tal vez, si tú eres mujer y estás viendo este video, probablemente te sientas igual. Siempre me preguntaba cómo yo, siendo mujer, me iba a parar en un escenario a motivar a un equipo, a capacitar, a presentar la oportunidad. ¿Cómo poder o cómo tener la fuerza que yo veía que tenían los hombres? Porque realmente, en la industria de mercadeo, somos pocas las mujeres que nos paramos en un auditorio. Pero, somos muchas las que trabajamos. El mayor porcentaje de los seres humanos que hacen redes de mercadeo son mujeres. Pero, por alguna razón especial, son ellos los que tienen el valor de pararse al frente de un grupo de personas. Eso era, esa era una de mis principales interrogantes. ¿Será que yo puedo hacerlo? Y aquí voy a hacer una pausa y te voy a dar una actualización. Grabé un video que le llamé las mujeres y el multinivel con el ánimo de aportarte a ti que eres mujer. Voy a poner aquí el enlace para que lo veas, porque allí explico lo que significa para mí la diferencia o lo que vivimos las mujeres dentro de la industria y cuáles son nuestros resultados, etcétera, etcétera. Se acopla muy bien a lo que escribo en este libro. Existe definitivamente un gran modelo de mujer triunfadora dentro de la industria y es, por supuesto, la gran Mary Kay. Creadora de un imperio de la industria de cosméticos. Comenzó con un pequeño local y un puñado de emprendedoras. Y, sin dudas, una pionera en el sistema de recompensas con sus famosos automóviles Cadillac. Que entregaba como premio e incentivo a sus consultoras en un mundo que, sin duda, era mucho más machista del que hoy nosotros o en el que hoy nosotros vivimos. Y por qué no decir que leas esta información sobre Mary Kay, tanto hombres como mujeres, definitivamente recomendadísimo, porque para mí es una fuente inagotable de inspiración para todos los que pensamos que lograr nuestros sueños sí es posible. Pido perdón si me estoy olvidando de alguna mujer triunfadora en la industria y que se pueda sentir herida por lo que estoy diciendo. Probablemente, lo siento, lo vea como algo ofensivo, pero, pues, yo personalmente no conozco muchas. Sé que hay, sin lugar a dudas, pero yo no la he visto que se destaque como probablemente se destacan otros hombres líderes de la industria. Tú, mujer, que estás leyendo este libro, tienes que saber que sí te puedes parar con convicción, que sí puedes ser líder y hablar al frente de una tarima. Hoy en día te puedo decir que yo lo logré. En las últimas dos empresas donde yo estuve desarrollando equipos, logré ser de las mujeres que tenían mayores rangos. Para serte sincera, fui la mejor. Pues como en algún momento lo leíste o lo escuchaste en el capítulo anterior, me llamaban la líder número uno de América. Lo que quiere decir que a través de mi ejemplo tengo la autoridad para poderte decir que sí se puede. Y esa es una actualización, porque cuando escribí este libro es verdad que estaba teniendo resultados, pero hoy ya pasé por esas dos empresas que lamentablemente, como bien lo escuchaste al principio en los primeros capítulos o en los primeros episodios de mi podcast, pues esas empresas prácticamente ya no existen. Una de ser así de grande se hizo así de chiquita y la otra simple y sencillamente ya no existe. Entonces eso me llevó a que tomara nuevas decisiones en mi vida, pero ¿sabes qué? Me mantengo en la industria, porque la verdad la amo y encontré una empresa pues que me está permitiendo desarrollarme como líder y a muchísimas mujeres nos está dando la oportunidad de desarrollarnos como líderes. Se ha vuelto un espacio definitivamente súper acogedor, ¿ok? En todo caso, pues te digo que sí se puede. Así que tú sí te puedes parar. Acuérdate de mis palabras. Claro que podemos desarrollar nuestro liderazgo. Nadie te dice que tú sí puedes ser líder y que tú sí puedes pararte al frente y hablar ante un gran público. Hay varios pasos a seguir definitivamente, te los describo aquí. Más adelante te voy a ir contando cómo hacer. Bien, como tú, como mujer, puedes lograr el éxito y verte el día de mañana en un escenario. Y para eso te voy a dar algunas pautas. ¿Qué pasa con los hombres dentro de esta industria? Hay algo que es real y es que los hombres genéticamente son totalmente diferentes y opuestos a lo que somos nosotras las mujeres. Y esto lo dice un libro que por supuesto te lo recomiendo, que está bastante viejo, que se llama Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, de John Gray. Pero hoy en día hay una versión un tanto distinta y a mi criterio con otro enfoque de la famosa psicóloga Pilar Sordo, cuyo libro se llama Que vivan las diferencias. Vivan la diferencia, para ser exacta. Este libro, pues yo te lo súper recomiendo. Y déjame decirte que Pilar es una de mis autoras favoritas y conferencistas favoritas cuando se trata del comportamiento de las mujeres a diferencia de los hombres. Así que te lo súper recomiendo. Efectivamente los hombres piensan y actúan de manera diferente y es como lo explica esta renombrada autora. Los hombres se manejan por objetivos y los hombres no dan tantas vueltas como normalmente lo hacemos las mujeres. Los hombres emocionalmente son más estables por naturaleza. Los hombres son más líderes y el liderazgo es uno de los principales requisitos para poder tener resultados dentro de esta industria. Los hombres no son tan maternales, obviamente, como lo somos nosotras las mujeres. Los hombres no se quedan mimando a la gente como que si fueran sus hijos ni tampoco consintiéndolos. Ni esperan que la gente tenga los resultados. Ellos simplemente son más directos y de alguna manera pues más fríos también, a diferencia de nosotras. Ellos no tienen tanto pánico escénico. Y si lo tienen, lo saben controlar mejor. Aunque es uno de los grandes miedos que tiene el ser humano por naturaleza, también es cierto que a los hombres se les da más fácil. Pero no te quedes con esta información. Te invito a que te informes bien sobre cuál es el comportamiento de los hombres y cuál es el comportamiento de las mujeres. Como bien te lo dije hace un momento, pues una de mis favoritas para hablar de este tema es Pilar Sordo. Sin embargo, puedes buscar más información. Créeme que en internet hay lo que quieras al respecto. Dentro de este sistema de redes de mercadeo, hay que reconocer que los hombres tienen grandes ventajas por su estructura emocional y genética. Como te lo dije, y es una realidad que las mujeres a veces somos machistas, definitivamente, nos podemos y esto pues nos damos cuenta todo el tiempo porque nosotras les estamos cediendo el liderazgo todo el tiempo a ellos. Por cuestiones culturales y muy arraigadas y hasta antropológicas. Si eres mujer y tuviste hermanos en tu casa, es decir, machos, te habrás dado cuenta que las mujeres siempre cedemos el liderazgo a los hombres. Y en este caso te voy a invitar a que veas una conferencia que la tengo grabada aquí mismo en mi canal de YouTube que se llama Liderazgo Femenino. En él también planteo un poco cuál es nuestra posición como mujeres ante el liderazgo frente a los hombres. Y es que si tuviste un macho en casa, pues te habrás dado cuenta que tu mamá siempre le daba la presa más grande al hombre porque el hombre se alimenta mejor y muchas cosas más. Así que estarás de acuerdo con todo lo que te estoy diciendo. Y si es así, coméntamelo aquí y cuéntame cuál era tu situación o cuál era el comportamiento de tu mamá en relación a ti y tus hermanos. ¿Cómo los trataba? ¿A quién les daba más autoridad? Tu propia madre. ¿Y a quién desautorizaba? Si es que viviste cosas como las que yo viví. Puede ser esa una de las razones, pero también es cierto que hay hombres que son emprendedores que tienen el valor, la actitud y la disposición para poder aprender más rápido. Ellos tienen de cierta manera más ventajas con respecto a este sistema que las mujeres. Y me refiero a que los hombres, y obviamente me refiero a los hombres con principios y valores. Uno de los hombres para mí más admirables de la industria, ya que lo mencioné anteriormente, es el señor Rindó. Jim Rohn. Jim Rohn. Si lo ponemos como ejemplo de liderazgo en el sistema de redes de mercadeo, definitivamente para mí se vuelve el mejor ejemplo a seguir. Su determinación y constante investigación y todas las capacitaciones que él nos dejó, dejaron con ello un gran legado para toda nuestra industria multinivel. Si hablamos solo de liderazgo, podemos citar tranquilamente al señor John C. Maxwell, un líder cristiano que nos deja enseñanzas grandes a través de sus diferentes libros de liderazgo. Consíguelos y léelos todos. Son definitivamente, desde mi punto de vista, un tesoro para cualquiera que quiera tener resultados, ya sea en nuestra industria o en cualquier área de su vida, sea en su casa o sea en su negocio, porque de cuando el liderazgo se trata definitivamente, para mí es un maestro en todo el sentido de la palabra. Un hombre que nos enseña de finanzas es el señor Robert Kiyosaki, alguien que nos deja ver el gran liderazgo que tiene, una gran influencia que hoy en día definitivamente nos dejó en la industria, bueno, nos dejó, no, nos sigue dejando porque nos sigue enseñando en el multinivel, nos abrió la mente con su libro Padre Rico, Padre Pobre. Definitivamente es un libro que se ha escrito en muchos idiomas y ha tocado la vida de millones de emprendedores alrededor del mundo y lo sigue haciendo a través de sus conferencias, que dicho sea de paso, he podido tener el gusto de poder estar en varias y de entrenarme con él también. Estos hombres han sido la fuente de inspiración que llevó hoy a muchos a abrazar esta industria y verla como una profesión. Gracias a ellos que nos han transformado en profesionales, somos personas que nos entregamos en cuerpo y alma para tocar la vida de las demás personas a través del conocimiento. Si bien la historia nos dice que los hombres tienen más resultados en el sistema de redes de mercadeo, te voy a contar una parte que nadie te cuenta. Y es que al igual que en todas partes, así como existe gente buena, con principios y valores, existen aquellos que no se manejan con los mismos principios y valores dentro de la industria. existen también hombres que salen en sus fotos de portada de sus empresas multinivel con sus esposas o con su esposa, sus hijos, su familia, contando grandes historias de éxito y me ha tocado ver a mí con mis propios ojos haciéndole propuestas indecentes a muchas muchachas y a muchas mujeres que llegan desde mi punto de vista totalmente vulnerables por las diferentes situaciones que viven en sus hogares. Aquí en mi libro yo hablo y relato la historia de una amiga que fue víctima de un líder. Se acercó a él pidiendo la información acerca del liderazgo. Él le dio brevemente y luego la invitó a su hotel, a su habitación. La esperó con una toalla en la cintura e hizo con ella lo que le dio la gana. Obviamente ella al estar vulnerable en lo que tiene que ver con sus emociones se dejó llevar por la pasión y simple y sencillamente se deslumbró. Hoy, habiendo estado ya 14 años en la industria, hoy 15 años, gracias a Dios este último año no lo he visto, pero en los 14 años atrás, antes de entrar al último proyecto que entré porque te mentiría si te diría que en este proyecto que estoy ahora lo he visto, pero anteriormente lo vi mucho. Y no solamente lo vi en la industria multinivel, también lo vi en el famoso mundo de los coach y de los entrenadores en temas de desarrollo personal. Es más, también te voy a invitar a que escuches un audio de Joe Vitale que se llama El secreto faltante, donde él también relata que el que era su coach, su mejor amigo, se acostó con su esposa, pues se aprovechó de la confianza que él le había dado para hacer con su esposa lo que le diera la gana. Lamentablemente, las personas u hombres que desarrollan el liderazgo, lo desarrollan y si no tienen los principios y valores, tienen ese poder ser de manipulador siniestro que son capaces de llevarse a la cama a quien le dé la gana y sobre todo a quien lo permita que se vuelve una víctima si no tiene conocimiento. Es por ello que tú, mujer, que me estás escuchando, te invito a que te prepares, a que te estabilices emocionalmente, porque si no estás preparada emocionalmente, llegarás a esos grandes eventos, verás hombres guapos, inteligentes, brillantes, que van a manipularte y van a hacer contigo lo que les da la gana, pero ya no se trata de ellos, se trata de ti, de cómo tú te encuentras emocionalmente y esa es una de las cosas que yo te quiero compartir aquí. Y aquí te lo comparto, porque cuando una mujer no está estable emocionalmente, lo que normalmente pasa es que llega toda sexy enseñando todo lo que más puede y una carne expuesta, discúlpame, pues es una carne a la venta, a la venta por lo que sea, por un cariño, por una propuesta de un sueño que a ver si te lo cumple. Una propuesta que puede ser esa propuesta que tú esperas y que tú deseas y que se convierta según tú a primera vista en el príncipe de tu vida. Trabajo constantemente con las mujeres al respecto. Trabaja en tus principios y valores. Y probablemente alguna feminista me va a decir, no, pero cómo vas a creer que yo soy mujer, claro que me puedo enseñar, claro que te puedo mostrar. Pero si te muestras, ¿qué generas? He visto lamentablemente con mis propios ojos en convenciones en viajes que se ganan dentro de esta industria y he visto horrores. Mujeres casadas, acostándose con muchachos, o sea, con el famoso cuento de que el colágeno, por el amor de Dios, principios y valores, lo enseña todo el tiempo Johnson Maswell. Seamos líderes íntegros, que por donde quiera que se nos vea, seamos los mismos. si no tienes principios y valores, lo mismo que vives en una empresa del sistema tradicional y es ver la típica secretaria acostándose con el jefe, lo vamos a ver acá. El liderazgo o el famoso líder acostándose con la muchacha. Eso solamente lo generamos nosotras cuando no estamos estables emocionalmente. Soy sincera al decirte que esa ha sido una de las razones por las que yo dudé en algún momento en volver a la industria de redes de mercadeo. El hecho de ver que al final del día los principios y valores tampoco se respetan dentro de esta industria. Ver que también hay manipulación y muchas otras cosas más. Pero al final del día me doy cuenta de que el mundo es así. Aquí también existen ese tipo de personas. Y es por ello que creo que es fundamental mujer que trabajes en tu inteligencia emocional. Porque de lo contrario lo mismo que vives en el sistema tradicional, es decir, el jefe acostándose con la secretaria lo vas a encontrar acá. El líder siendo la amante de la chica que recién comienza en el sistema o que se encuentra en un rango medio. Trabajemos en nuestra inteligencia emocional para que dejemos de ser víctimas de este tipo de situaciones o de estos manipuladores que al final del día se encuentran en cualquier parte. Entiende que nosotros al final del día podemos prevenir que se nos maltrate. Las estadísticas dicen que sobre todo en Latinoamérica el 85% de mujeres entre los 15 y 21 años ya ha sufrido algún tipo de maltrato físico, emocional y psicológico. Pero todo esto también se debe al estado emocional en el que nos encontramos. Si nuestras madres se dejaron maltratar probablemente eso fue lo que aprendiste en casa y eso es lo que vas a permitir. Si en tu casa tu madre fue abusada o despertará en ti y lo agresió o despertará en ti exactamente lo mismo. Es por eso mujeres que es fundamental que trabajemos nuestra inteligencia emocional. Hoy en día me encuentro en un espacio que la verdad pues siento que eso de allí está bastante controlado pues por las cabezas que manejan esta empresa. Sin embargo creo que nadie se salva de este tipo de situaciones y todo va a depender solamente de ti mujer. ¿En qué estado emocional te encuentras tú? ¿Hasta qué nivel has elevado tu inteligencia financiera? ¿En qué nivel te encuentras cuando de liderazgo se trata con relación a manejar tu propia vida y tus propias emociones? Por lo tanto mujer al final del día te puedo decir no creas todo lo que te dicen. Hay dos libros maravillosos que te invito a leer Los Cuatro Acuerdos y El Quinto Acuerdo. El Quinto Acuerdo justamente nos habla de que no creas todo lo que te dicen porque siempre vas a interpretar todo lo que te dicen en base a cómo tú te encuentras emocionalmente. Así que mucha atención con eso. Si eres hombre definitivamente te invito a que acompañes a tu esposa. Te invito a que si aún no has tomado la decisión de hacer este negocio por lo menos la acompañes. Esto es importantísimo para que ella y tu familia definitivamente la apoyen porque si el día de mañana ella tiene resultados tú y tu familia van a ser los más beneficiados cuando una de las líderes del hogar porque considero que tanto el hombre como la mujer son líderes de su hogar triunfa toda la familia se beneficia. Si has decidido no acompañarla por lo menos no la estorbes si su crecimiento para porque definitivamente no la estorbes para su crecimiento para cualquier ser humano es importantísimo el apoyo y sobre todo los afectos. Si ella recién se inicia en una red de mercadeo necesitará todo tu apoyo moral y emocional. es importantísimo que la acompañes y que por favor no la abandones que te mantengas siendo el líder de su vida tu hombre eres el líder de la vida de esa mujer que hoy en día te acompaña y que lo único que está haciendo es buscando emprender para que la familia surja económicamente. por favor te pido que te mantengas acompañándola porque dentro de este sistema definitivamente es fundamental y más adelante justamente hablo de si el multinivel une o desune las familias si tú eres como yo de los que te gusta compartir te invito a que compartas esta información porque es activando la ley del dar que todo el tiempo me llegan bendiciones del lugar menos esperado y eso es lo que quiero para ti.